... Sicarios asesinan al candidato priista gobernador en Tamaulipas. El gobierno estatal tiene previsto multar a la coalición Compromiso por Puebla por sobrecupo en el estadio Cautemo. La SEP registra casi 7.700 aspirantes a ocupar las 35 plazas vacantes y sometidas a examen de oposición. Bienvenidos a InfoTV, el informativo de e-consulta, la información más importante de la jornada en menos de cinco minutos. Empezamos. Trabajadoras del Barrido Manual del Ayuntamiento de Puebla mantuvieron un paro de labores durante las primeras horas de este día en reclamo por el incumplimiento de su contrato laboral. Las Naranjitas acusaron que la actual administración municipal retuvo el pago de dos bonos de productividad por la cantidad de 2.500 pesos cada uno, los cuales debieron haber recibido durante el primer semestre de este año. La suspensión de labores terminó cuando el titular del organismo operador del servicio de limpia, Héctor Sulaiman Zafi, prometió liquidar la deuda. A cinco días de que se cierre el proceso de registro para concursar por una de las 350 plazas que ofertará la Secretaría de Educación Pública, 7.627 aspirantes ya se registraron para hacer el examen que se aplicará el próximo 18 de julio, es decir, solo uno de cada 20 será seleccionado. De acuerdo con el reporte emitido por la CEP Federal, ya se registraron 4.894 aspirantes de nuevo ingreso para buscar unas plazas, mientras que 2.733 docentes en servicio buscan realizar la prueba para obtener una mejor. La Secretaría de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla analiza la pertinencia de declarar ley seca previo a la jornada electoral del 4 de julio. De acuerdo con los planes de la comuna, se prevé que la medida se haga efectiva durante las 24 o 48 horas anteriores a la jornada electoral. La coalición Compromiso por Puebla sería multada por el gobierno estatal debido al sobrecupo registrado en el Estadio Coutemoc el pasado sábado, durante el cierre de campaña de su candidato a gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas. El director general del Sistema Estatal de Protección Civil, Miguel Ángel Martínez Pérez, explicó que el frente opositor no presentó su plan de contingencia, además que permitió el acceso de más de 2.000 personas sobre el aforo del Coloso de Maravillas. En este proceso electoral, los candidatos de todos los partidos políticos se fueron por la más fácil y lo más barato, pues sus campañas se caracterizaron por las acusaciones y descalificaciones de su sustento, asentó el presidente de la Cana Sintra, Luis Espinoza Rueda. El politólogo de la UPAEP, Manuel Díazid, descartó que la eliminación de México en el Mundial de Fútbol aumente el abstencionismo en Puebla para las elecciones del 4 de julio. Es más, explicó que uno de los factores que podría aumentar la participación de los votantes sería que Argentina gane a Alemania en los cuartos de final que se disputarán el próximo sábado 3 de julio. Rodolfo Torrecantú, candidato del PRI a gobernador de Tamaulipas, fue asesinado la mañana de este lunes en una emboscada cuando se dirigía al aeropuerto internacional de esa entidad. Fuentes cercanas al candidato confirmaron la versión de la familia y la muerte de Torrecantú. Así como también se habla de otras cuatro personas muertas, los hechos habrían ocurrido en la carretera del municipio Sotolamarina, Tamaulipas, sin que hasta el momento haya mayores detalles del atentado. Rodolfo Torrecantú en los últimos días realizaba cierres masivos de campaña a la gobernatura en diferentes municipios de Tamaulipas y todas las encuestas lo marcaban como claro favorito. En este sentido, el dirigente estatal del PRI, la delegada nacional de este partido y el candidato a presidente municipal de Puebla de la Alianza Puebla-Avanza, Alejandro Armentamier, Mercedes del Carmen Guillén Vicente y Mario Montero Serrano, respectivamente, sentenciaron que la muerte del abanderado a gobernador en el estado de Tamaulipas se debe a que el PAN, a nivel federal, ha perdido la batalla en contra del crimen organizado. Armentamier sentenció que sus adversarios están acostumbrados a un clima de violencia, por ello trajeron agarroteros de otras entidades para intimidar este 4 de julio a los poblanos que saldrán a votar por la mejor propuesta.